¡Fuerte el aplauso para ella! Yo soy la profesora de modas, Élida Redondo. Doy clases en parte de Ramacaída, delegación de Ramacaída, El Rincón, Los Tres Vientos, en la escuela Gamboa, que pertenece a Ramacaída. Y en Cañada Seca, Escuela El Tropezón. Así que estoy muy contenta porque ha sido un año de... Hay mucha actividad y muchas alumnas que han participado y han cumplido conmigo. Y hoy estoy feliz porque han traído muchísimas prendas que hemos trabajado en toda la temporada. Así que, bueno. Invitamos a todas las chicas, ya sean mamás, jovencitas, señoras grandes, las que quieran participar. No solo en moda, porque nosotros también... Yo estoy enseñando bordado en cinta, capitonés, que son parte de los almohadones. Pero lo mío en general, específico, es moda. O sea, taller de costura. ¿Qué significa taller de costura? O sea, que ahora estamos dando más posibilidades a la gente que llegue a cortar la prenda al toque. No hacer tanta moldería, sí aprender a hacerla, por supuesto, porque si no, a base de eso se refiere el... O sea, el taller. ¡Gracias! ¡Gracias!